Mariana Santander, ella es cantante y coach vocal de aquí del Partido de la Costa. Mariana, ¿cómo estás? El gusto de tenerte en el aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad es que con muchas ganas de escucharte porque, por supuesto, cuando se trata de un costero queremos saber de sus proyectos. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Te agradezco muchísimo el espacio, a vos y, bueno, a tanta gente linda que le pone valor a lo que nosotros hacemos con tanto amor, ya sea mi actividad como artista o también, bueno, como coach vocal, un poquito como formadora o quien acompaña a la gente que tiene ganas de dejarse ser, de dejar fluir lo que tiene dentro a través de la voz. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo te vinculaste con la música por primera vez, Mariana? Mira, en principio me vinculo a través de la danza. Yo empecé bailando folclore a los cinco años. Tengo fotos muy graciosas porque, digo, con unos vestidos que me quedaban por el tobillo en el escenario, pero bueno, esas fueron mis primeras experiencias. Amo la danza, las danzas folclóricas y hasta casi la adolescencia bailé. Incluso lo que después se convirtió en el ballet municipal de la costa, pertenecíamos a una escuela de danzas del Club Social de Mar de Ajó y después se unieron todas las escuelas y se convirtieron en el ballet internacional de la costa. Y ahí, bueno, yo tuve un poco que elegir porque ya era un poco más grande y el hecho de bailar en el ballet demandaba más ensayo, más entrega. Vos sabés que ellos no solo bailan folclore, sino que estudian mucho. Sí, claro. Y bueno, ahí me decidí continuar un poquito mi, o emprender mi camino en la música. ¿Naciste dónde? Yo soy nacida en la ciudad de Dolores, pero muy chiquita. Vine acá a la costa, súper costera. Me crié acá, fui desde Jardín, acá en Mar de Ajó, así que bien, bien costera. ¿Cómo es trascender con la música desde pueblos pequeños como estos, no? Mar de Ajó, Santa Teresita, San Clemente. ¿Cómo es trascender? Mira, hay dos formas, o sea, hay dos etapas. Yo dejé de cantar durante nueve años, bueno, porque tengo dos hijas y por ahí mi vida familiar tenía otras exigencias como mamá y un poquito, yo estaba haciendo música tropical en el año 2009, decidí hacer un impasse, que nada, se convirtieron en nueve años re largos. El antes era como bastante más difícil, cuando en el año 2009 ahí recién había empezado las redes sociales y todo ese asunto, que ahora, después cuando vuelvo, en el 2019, todo es más práctico, más rápido, funciona, el paradigma es otro absolutamente. Sí, claro. La presencia, lo inmediato y la afluenza de informaciones un montón y antes no pasaba, entonces las redes volvieron todo más cercano y no te digo más fácil, porque fácil no es para nadie, incluso vos fijate, hay fenómenos que se generan y existen a través de las redes que por ahí conozco gente que en redes tiene, no sé, millones de seguidores y les va genial y ponen material permanente y que por ahí en las fiestas nacionales o en los lugares que hay, digamos, presencialidad o realidad, no tienen presencia, ¿se entiende? Son como fenómenos de las redes. Bueno, pasan ese tipo de cosas, estamos en adaptación previa, adaptación permanente, perdón, y trascender, la palabra trascender es súper amplia, en realidad lo que un artista busca es en principio ser escuchado, tener espacios en donde dejarse ser y recibir el amor de la gente por cualquier medio sea, en vivo o por un streaming, y trascender es, yo creo que sentarse, poder hacer algo con amor a través de tu propia voz, incluso en mi caso yo tengo mis propias canciones también, y ser oído primero, recibirlo con amor segundo, y incluso tener la, digamos, la devolución de un aplauso, de la atención, o incluso hasta de una lágrima o la emoción por parte de alguien, siento que eso es trascender, absolutamente. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál es el género que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más placer te da? Mirá, yo hago folclore, pero creo que lo que más amo, con la música que más me identifico, no sería solamente con el folclore nacional, sino con la música latinoamericana, más bien sudamericana, todos los ritmos que forman parte de América del Sur, me refiero a no solo el folclore nacional, la chacarera, la zamba, sino los joropos, todos los ritmos que identifican a esta parte de América. Claro, y cuando empezás con esto, ¿cuántos años tenías cuando empezás a escuchar la música de Latinoamérica? Porque eso te huele a la cabeza. Súper. Mirá, la verdad es que, ya te digo, la danza te abre mucho la cabeza y el oído, y te abre el horizonte absolutamente. Sí, sí. Y yo creo que en mi adolescencia, yo digo que la madre de todo en este país, y de todas las cantoras, y es como nuestra pachamama, es la negra Sosa. Tal cual. Y ella es el camino hacia todo eso. Sí, claro. Viste, ella es una semilla, sembró una semilla en todos nosotros, y poner atención en toda la música latinoamérica, incluso, te voy a decir una cosa, yo siendo adolescente y un poquito bastante más, al revés que por ahí que el resto de la gente, yo lo que conocía de rock nacional era por la voz de la negra. Claro. Empecé a escuchar Fito porque la escuché a ella, o Charlie porque la escuché en su voz. Es que estaba dotada de tanta generosidad, que tenía esa capacidad, ¿no? De volver grande a otro. Exacto, viste, ella es el origen mismo. Sí, claro. Así que, bueno, me pasó eso. Bueno, y después, como coach vocal, siento que el enriquecimiento y esa retroalimentación, y esa cuestión de compartir energéticamente tanta información que me traen. Imagínate que tengo alumnos de iniciación musical desde los 3 años, hasta tengo de 8, 10, 13, todo lo que es adolescente, hasta personas que tienen 60 años. Imagínate la cantidad de música y de repertorio distinto que viene a mí. Entonces, es como que todo el tiempo estoy recibiendo, viste, cosas lindas, tesoros de todos lados. Seguro. Y cuando aparece alguien la primera vez, o en líneas generales, quienes quieren aprender, ¿ya saben lo que quieren cantar? Y después se encuentran con que tal vez vos, en alguna sugerencia, decís, no, 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 esto no, pero esto sí, o los dejas que canten lo que quieran. Siempre abrimos camino por lo conocido. Claro. Porque el gran, a ver, la primer puerta que tenemos que abrir es trascender la frustración, que un poco todos traen. Lo primero que te dicen es, bueno, mirá que yo no canté nunca, mi voz es fea. Bueno, no cantó bien. Hay un montón de frases que las tengo así como grabadas. Esos son los únicos no que uso yo, son para esas cosas. No quiero escucharte más que digas eso. No existen voces feas, no existen personas que no tengan la capacidad de cantar. Eso son construcciones. Uno piensa que, viste, la gente viene con esa idea como que los que podían cantar eran solamente los iluminados por Dios que tienen una voz como, no sé, que se llaman para Barotti o que se llaman el pinto. Sí, claro. Y no, no es real. Hay tantas voces como personas en el mundo, así que imagínate. No existe una voz fea o una voz linda, nadie es perfecto, todos aprendemos. Y es educar o capitalizar lo que ya tienen, ¿viste? No, uno no, 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 yo no hago nada nuevo en ello, solamente es en que ellos mismos se encuentren en su camino con la voz. ¿Cuál es el trabajo terminado en una voz para Mariana como docente, como coach? Que ellos estén orgullosos de escucharte. Y cuesta eso, ¿eh? Porque somos seres que generalmente nos autocoteamos todo el tiempo. Sí, estamos formados para eso. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, la verdad, Mariana, se logra, se logra, ¿eh? Me imagino, me imagino que sí. Es muy lindo escucharte, y sobre todo con tanta pasión, ¿no? Hablabas de tus hijas, ¿algunas de tus dos hijas eligió el camino de la música, de enseñar? Mirá, ellas, es como que la música les pertenece, o ellas pertenecen a la música. Es algo muy loco porque, a ver, ni siquiera siento que fueran a tomar una decisión, ¿viste? Es como que ya están ahí, la más chiquita tiene cinco años, y ella de repente jugando, sigue ritmos. Obviamente que, bueno, les toca ser alumnas sin casi quererlo, porque ellos me acompañan, es un proyecto muy familiar, lo de mi escuela de canto. Incluso yo tenía un trabajo formal y renuncié pensando en esto de hacer este proyecto juntos con mi familia. Estamos como todo el tiempo, y la consigna un poco, incluso de mis alumnos, de mis talleres, viste que por ahí te plantean, no, mirá, estoy con mis nenas, traelas, tenemos juguetes, tenemos espacio para los niños, incluso son mis hijas, así que nunca va a ser un impedimento, al contrario, tiene que ver con que también está bueno para sus familias, vivir la situación de la música, es una filosofía de vida. Tal cual, sí. Es tener música en casa todo el tiempo, o tener en los cumpleaños, o en los eventos familiares, los tíos son dos músicos, viste, la más chiquitita decía, mamá, pero te estoy hablando de tal personal, de tu familia de la música, me dice ella, para que yo entienda. Y bueno, nada, ellas lo viven así, la más grande canta hermoso, pero bueno, tiene algunas situaciones que vencer todavía con el animarse, pero ya te digo, solamente para subir a un escenario, porque en realidad, en los eventos que hacemos, porque hacemos muestras, pero en realidad son encuentros con mis alumnos, nosotros hacemos el show, y después ellos siempre me acompañan, se presentan, y mi hija por ahí, si le vibra, ella participa, es algo así como muy natural, sin presiones. La verdad es que es muy lindo escucharte, porque es eso lo que se siente, algo que fluye, y como la música, entiendo, es el idioma universal, tal vez tiene que ver con esto, con que conectemos a través de la música todos, así que gracias por tu arte y por tu trabajo diario, por la música y por la voz. Ay, muchas gracias, mi amor, un placer hablar con vos, muchas gracias por también esta oportunidad de que por ahí hay mucha gente que te está escuchando y dice, mirá, les despierta algo, ¿viste? En ellos, y yo siempre les digo, nunca, no dejen de permitirse a vos, bueno, vos sos una trabajadora con la voz, ¿ves? Sí. Vos transmitís, hay un mensaje en tu voz, hay una presencia, hay una esencia, entonces nunca, nunca dejen de permitirse eso tan hermoso, ¿no? El hecho de la expresión, vos sabés que el trabajo con la voz y con la música nos hace mucho más transparentes, mucho más livianos en la vida, porque lo que uno no lo puede decir en palabras, de repente, lo puede expresar a través de la música y de una canción. Entonces, lo que yo quiero dejar para todos tus oyentes, para vos y toda la gente que está ahí trabajando, nunca dejen de ser, nunca se dejen de ser con la música. Ajá, tal cual. Gracias, Mariana, un abrazo enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!